bueno amigos el día de hoy andamos haciendo dos trabajos andamos fumigando la caña y de una vez se anda tirando el fertilizante bueno amigos el día de hoy aquí andamos cambiando con chencho núñez venimos a rociarle la parcela y también anda otra cuadrilla de una vez abonando la así es amigos como andamos hoy domingo jalando aquí anda el patrón para que nos ande jalando con el camión miren ayer llovió y está muy aguado pero lo bueno es que aquí andamos esa es la cuadrilla amigos esa es la cuadrilla amigos que anda abonando aquí podemos ver que de una vez van fertilizando le van metiendo abono y ahora y de una vez amigos andamos fumigando muchas personas me preguntan que cuánto ganan los jornaleros una persona gana 350 pesos por tirar un tambo de estos 350 si tira 2 ganan 700 son 200 litros de agua hay que tirarlos así con la bomba 350 por tambo y ahí tenemos al viejón ese es un paso amigo lo normal que tienen que ir para que queden bien hechas las cosas hasta los domingos amigos se trabajan aquí miren aquí andamos echándole ganas hoy día domingo hay que trabajar cuando hay trabajo porque cuando no hay trabajo renegamos entonces aquí estamos jugando así es amigos como se tiene que fumigar bajito para que queme la pura maleza a la hierba y no dañe la caña miren que sabe trabajar sabe ahí tenemos al loco no raja ahí anda echándole ganas ánimo raza ánimo esta raza es de tepito amigos de tepito méxico y aquí andan jalando echándole ganas miren ahí anda jalando la gallada amigos hoy domingo es como andamos amigos aquí miren aquí anda el mero patrón echándonos la mano a jalarnos porque llovió ayer el terreno está muy aguado nomás pone uno la camioneta neutro y así es como se va jalando miren aquí anda la gallada al 100 así es como andamos amigos hoy domingo trabajando dos trabajos de un jalón amigos anda abonando y se anda rociando de una vez dos trabajos de un jalón de una vez amigos se anda abonando y se anda rociando así la caña se va lo mero limpiecito miren tirando abonando y se anda rociando miren así es amigos el día de hoy andamos haciendo dos trabajos en uno de una vez se anda abonando y se anda rociando miren dos trabajos de un jalón de una vez abonando y fumigando así es como se está haciendo este trabajo el día de hoy domingo así es que aquí anda jalando la gallada así es como la andan topando miren este es para el youtube viejo como anda jalando la raza miren unos andan abonando y otros andan tirando abono así es como anda jalando la raza hoy domingo cuando haya trabajo hay que toparle porque cuando no hay ahí anda jalando la raza andan contentos porque ya mero se la aventaron ahí se ve que anda la gallada miren ahí andan echándole golpe hoy domingo ahí anda el tractor amigos para si se atasca uno o algo te jala ahí tenemos a Chencho Núñez ahí anda con el tractorcito para lo que se ofrezca un jalón de volada y está queriendo el tractorcito para lo que se atasca un alcalde ahí saca ¡Gracias!